Una semana más, un episodio más de Lucha Underground. Venga, que ya empiezo Última Lucha 3, que además creí que eran tres partes, no cuatro. Vale, este es el episodio previo a Última Lucha. Es The Rise of the Dungeon, es decir, cuando la anunciadora alza el vuelo. Melisa Lucha. Y vale, esto me daba un poco de miedo. ¿Por qué? Porque cuando alguien hace muy buen trabajo en una cosa, pues claro, cuando pasa a otro campo que no es el suyo y lo hace mal, pues a veces se resiente. Entonces yo tenía miedo que a Melisa le pasara un poco como a Lana, que Lana me parece una manager genial, pero como luchadora me parece decepcionante. Imagino que también pasan algunos con, yo que sé, luchadores muy buenos que pasan a comentarios y son malísimos, esas cosas. Nada más empezar, pues tenemos una secuencia en la cual, pues, Fenix está enseñando a Melisa a luchar. Ahí pam, pam, entonces le enseña a hacer llaves, contrallaves, hasta que finalmente hace un poco esto del Rey León, ¿no? De que Melisa tira a Fenix ahí encima, ¡pumba! Y le intenta quitar la máscara. Y aquí me ha hecho mucha gracia porque le estaba quitando la máscara ahí con un gesto como amoroso y Fenix la hace, ¡quita! Ahí como súper agresivo ahí, es como ¡pumba! O sea, no me lo esperaba eso. Entonces, claro, dice que la máscara lo es todo para él, dice, no, sigue siendo alguien, para mí sigue siendo el Fenix. Dice, no, porque yo antes sin esta máscara yo era un chaval que no era nadie y gracias a que me puse esta máscara, pues pude resurgir como el ave Fenix que soy y ser exitoso. Y después los dos, pues, se gustan. Muy bonito, muy bonito. Luego, bueno, hemos tenido el primer combate, ¿no? Es curioso porque, claro, como Melisa Santos ahora mismo está ocupada, pues tenemos a Tejano y a Beautiful Brenda como el anunciador y el de la campana, ¿no? El tim, 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 tim. Pues eso, el primer combate es Tejano contra Dante Fox, que, bueno, se nota que este quiere que sea su cliente porque le pone por las nubes. Mi futuro cliente, el combate normalito, tirando hacia abajo, la verdad, ha sido sobre todo, bueno, pues, aparte domina Tejano, domina Fox, en un momento dado, pues, hace ahí Fox su RKO más del 450, se ha visto por ahí a Killshot ahí en lo alto, me ha espiándole ahí, viendo para tomar apuntes y todo eso. La verdad es que, bueno, sabemos cómo son los combates últimamente Tejano, ¿no? Que todos están destinados a avanzar su historia con Famous B y sobre todo a molestar al público porque en un momento dado ha cubierto Tejano al otro, uno, dos, el árbitro contra dos y no sé por qué, pues, Famous B ha dicho, y el ganador es Tejano. Entonces, claro, es que no sabemos cómo qué está pasando, o sea, lo has hecho a posta, de verdad ha sido una equivocación tuya. Entonces, pues, cuando Tejano ha salido ahí contento, pues, Dante Fox le ha vencido, uno, dos y tres. Ah, lo siento, el ganador es Dante Fox. Entonces, claro, Tejano ya está hasta los huevos, con lo cual ya le iba a pegar, pero, claro, recordemos que tiene, el brazo roto, como, ay, no sé qué, no sé cuántos. Entonces, pues, sale Darío Cueto y dice, espera un momento, y entonces, pues, viendo cómo está acabando esto, dice que va a pactar una lucha, en última lucha, tres, que es Tejano contra Famous B. Entonces, dice que en caso de que Famous B gane, Darío le va a dar el contrato de Tejano para que sea su cliente. Entonces, claro, es que me, la verdad es que no me esperaba esto, yo me esperaba que esta historia acabara en un combate con otro luchador, no con Famous B, sobre todo porque, bueno, es un poco bajona, ¿no? Es un poco que Famous B no es un auténtico luchador, ya está más de manager, y tiene muy poco, y ese luchador tiene muy poco estatus para Tejano, que tampoco es que el Tejano me parezca la leche, simplemente que no me parece lo mejor. Luego nos tiene una secuencia ahí, en la oficina de Darío Cueto, donde está Pentagón y Sonofjabo, que entra Sonofjabo, que pone su medalloncito en el título, y entonces, pues, entra Pentagón luego, y clic, yo también lo pongo y tiene un careo cara a cara, ¿no? Vale, Pentagón hace su típico cero miedo, Darío Cueto, sí, sí, venga. Siguiente combate. Marti de Mod y Mariposa contra Melisa Santos y Fénix. Melisa Santos entra ahí, todos aplaudiéndola, y la verdad es que no ha luchado casi nada, y me alegro, me alegro porque la historia sí que es cierto eso, que ha dominado, pues, eso, mucho que Fénix no quería hacer el tag a ella, porque se nota, es una luchadora inexperta, no puedes combate a gente que lleva la vida luchando, digo, dentro del FB, ¿sabes? Luego, es claro, nada más, pues, eso, empieza, pues, aquí Fénix luchando, que ya no tiene tantos reparos al pegar a Mariposa, ¿sabes? Ya no tiene tantos reparos, y, bueno, pues, luego, pues, pasa a Marti, ¿no? Esto pasa a Marti, y, bueno, incluso llega y hace el tag, ¿no? Estela, es que ha habido una cosa que me ha molado bastante, ¿no? Porque ha servido para avanzar la historia, este combate de Fénix y Marti, la vez que tiene dos elementos chulos, no, este combate y el anterior, que demuestra lo importante que es para el Melisa, y lo importante que es para su máscara. En un momento dado, pues, mira, ha entrado Melisa, que no lo ha hecho mal, o sea, no ha hecho casi nada, ha entrado, ha pegado un poco, intentos de super kick a los dos, pero ya llegó un momento en el cual, Mariposa ha interferido, ha cogido ahí a Fénix y ha caído, y después Melisa ha quedado sin apoyo logístico, con lo cual, pues, ha sido percibida por los dos, en un momento dado, pues, bueno, la han atacado, han esforzado a Fénix al poste, y después ha sido como, venga, Finisher, uno, dos y tres, la han aplicado y el Finisher la han cubierto delante de la cara de Fénix, que estaba impotente total, ¿no? Así que nada, pues eso, me gusta bastante, me gusta, me gusta bastante. Finalmente, el combate del Regalo de los Dioses, entre Paul London, Saltador, Mala Suerte, Pentagón Dark, ¿cuál era el otro? Pentagón, Paul London, Son of Havoc y Cortez Castro. Combate normalito, la verdad es que había demasiados luchadores y poco tiempo para que hicieran nada. Ha habido tres cuentas, una ha sido de Pentagón a suerte, otra ha sido de Saltador, y bueno, pues, la última, ¿no? La verdad es que no ha habido mucho que destacar, simplemente que al principio sí que es cierto que han tenido un careo Son of Havoc y Pentagón, y luego, pues, más adelante han sido los dos últimos que han quedado, ¿no? Que, mira, Paul London lo ha hecho bien, porque ha quedado bien, ha cogido Pentagón aquí, ha saltado y le ha lanzado ahí súper agresivamente contra Paul London, y bueno, luego, pues, es que simplemente, pues, le ha aplicado su Package Piledriver a Saltador, que le ha dejado Tom Muñoz en el suelo. Pero, ¿qué pasa? No es suficiente y coge a Paul London, pero Son of Havoc salta y le aplica su Finisher a Saltador. Los dos hacen la cuenta a la vez, uno, dos y tres, y el árbitro dice, ahí va, que los dos han ganado. Darío Cueto sale inmediatamente, lo cual no me ha gustado, porque ha sido demasiado rápido, ha sido como de estar demasiado preparado. Entonces, pues, dice que los dos se van a enfrentar en última lucha, en un ladder match, por el campeonato de los Dios, en lo cual me parece muy bien, porque son luchadores muy over, y yo no me he explicado cómo no pueden tener combate. Y bueno, pues, aquí tenemos otro salto que no me ha gustado, porque ha entrado Darío Cueto asustado en la limusina, en la limusina de este hombre del FBI. Es que, claro, es que acabas de estar tan serio, entras tan, oh, Dios mío, no me ha gustado. Entonces, pues, dice que aquí tiene una caja donde está el guantelete, y que Cage, al parecer, es demasiado poderoso para que le posea todavía. Con lo cual dice que van a hacer un combate a tres bandas en última lucha. Mil muertes, Cage y Jeremia Crane por el guantelete. Entonces, pues, dice que ahí está el gran poder, y dice, bueno, si por lo que se gana Cage, te invito a que entres tú en persona y le machaques. Y lo único que vemos es que enciende un cigarro, clac, asintiendo. Una de dos, o es Aníbal del equipo A, o es Big Rick. O quizás una tercera que no se me ha ocurrido. Ya veremos. De hecho, si no se salen de cuarta, a lo mejor siempre quedan esa incógnita, como los ninjas de Binsus, o quienes fueron. El combate, bueno, pues eso, el final no estuvo mal. El episodio, normalito. Es que lo que más me ha gustado fue cómo avanzó la historia de Fénix, dándole la importancia de la máscara y el amor por Melissa. El resto de combates, pues mira, es que Fémus B molesta mucho, molesta mucho en los combates y bueno, pues el equipo A, o sea, no está mal. Espero que os haya gustado, ahora me pongo en última lucha. Adiós.